Hoy vamos a jugar al ninja, no sé si le habéis jugado alguna vez, nos vamos a repartir por grupos de 10 y nos vamos a disponer en círculo. Entonces, va a consistir en intentar eliminar al resto de los del grupo. Se elimina dando a los demás en la mano. Pues solo podemos hacer un movimiento. Hacemos así, pero otro lo puede equipar y si le damos la mano, la mano se pone atrás. Y ya está, un poco más bien. Bueno, sí, al principio del juego, empezamos todos juntos y saltamos hacia atrás. Y abrimos el círculo. Desde ahí ya se empieza allí. ¿Y el objetivo motor del juego? El tiempo de reajuste. En plan, hay que ser rápido. Intentar que no nos den y llegamos a hacer lo último. ¿De uno a uno? Sí, vamos a decir, si pido contra el alcalde, vamos a hacer el reloj derecho. A ver, ya está. ¿Se ha partidado el grupo de vía? Fran. Muchas gracias. A ver, pero espérate que tengo la... lo que me diste, la cajilla la tengo. Ah, no, no, no. Que te he llevado así en cajillas. No, no, pero sí, que la tengo aquí. Me acordaba que te había dado la caja. Toma. Es que como lo he sacado ahora mismo, la tenías guardado. No, no, pero si es que ha sido normalmente... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Oh, ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!